Y después del segmento informativo, entramos en nuestra franja de protagonistas. Esta noche nos acompaña desde la capital del país el amigo, escritor, documentalista y periodista Alfredo Serrano Zavala, santandereano, autor de nueve libros y realizador de varias historias y trabajos cinematográficos, siendo El robo del siglo, además de su más reciente pieza, una de las más exitosas con una amplísima difusión. Bienvenido a Oro Noticias, Alfredo. Hola, Carlos Julio. Muy buenas noches. Un saludo muy cordial para ti y para toda la audiencia de este importante programa que llega a toda la región de Los Santanderes. Gracias, Carlos Julio, por la invitación. ¿Cómo hizo para acceder a todos esos pormenores del robo para plasmarlos en su libro? ¿Qué fuentes abordó? ¿Cuánto tiempo demoró? Cuando estaba visitando las cárceles para terminar mi primer libro, La batalla final de Carlos Castaño, uno de los jefes paramilitares que estaba recluido en la cárcel de Itagüí, en Antioquia, me dijo que alguien quería hablar en Bogotá conmigo que tenía una historia muy particular. Efectivamente, regreso a la ciudad de Bogotá, me cito con la persona indicada, y la gran sorpresa para mí es que me dice que él fue el cerebro del robo del Banco de la República de Valledupar. Yo corroboro esta información en las posteriores reuniones, empiezo a grabar y a visitar sitios. Fuimos a la ciudad de Valledupar con él, nos metimos en la misma habitación donde estuvo Jaime Borilla Esquivel para hacer el atraco aquel fin de semana festivo donde asaltaron en el año de 1994 el Banco de la República de la ciudad de Valledupar. Duró seis meses escribiendo el libro y gracias a Dios hoy es un éxito mundial. Acabamos de conocer que 11 millones de hogares en todo el mundo, en 195 países, han visto la serie. Cuando escribió el libro, pensó que algún día el tema llegaría con tanto éxito al cine. ¿Cuándo y cómo lo contactaron con ese propósito? Por supuesto que sí. La primera persona que es el cerebro del robo del banco me dice yo tengo una película para Hollywood y efectivamente cuando me cuenta los pormenores de todo paso a paso cómo se robaron esas 24.200 millones de pesos en efectivo del Banco de la República, seis toneladas pesaba la carga, yo me doy cuenta que sí, que era Hollywood. Esperamos con paciencia, los años pasaron y estas plataformas de streaming como la de Netflix llegó y gracias a Dios hoy es un éxito muy grande que le está dando la vuelta al mundo y la industria audiovisual colombiana y nosotros también estamos de plácemes con este éxito. Según las mediciones de sintonía tenemos entendido que la serie de Netflix llegó a muchos países y que el número de personas que la vieron pasó de los 10 millones, un hit. Sí, por supuesto. Para nosotros fue una gran sorpresa que estuvo en más de 33 países del mundo por 8 o 10 días en el primer lugar, incluida Colombia. En lugares como Arabia Saudita, Kenia, Rumanía se vio la serie y naturalmente que gustó muchísimo y sigue gustando. Seguramente esta serie le seguirá dando la vuelta al mundo con el éxito para todo el talento colombiano porque, valga decirlo, esto fue puro talento colombiano. El robo fue algo tan real que parece un tema de ficción. ¿Tiene ese ingrediente o la narración estuvo sujeta de manera estricta a los acontecimientos reales? La serie fue fiel al libro en un 70%. Ellos, los productores, en este caso Dinamo, la productora colombiana exitosa, por cierto, ellos se tomaron, digamos, la libertad de ficcionar un 30% de la historia. Pero la columna vertebral, el eje central de la historia, se mantuvo intacta porque no era conveniente que se desviara hacia otro lugar esta historia macondiana, una historia que Gabriel García Márquez estaría feliz de que se hubiese llegado a la televisión mundial como acaba de ocurrir, porque este es un robo, este es un hecho, este es un relato absolutamente macondiano. ¿Fue difícil la selección de los actores para desempeñar papeles que se ajustaran a la realidad de los hechos? ¿Esos actores y actrices debieron conocer y estudiar muy a fondo cómo ocurrió el famoso robo? ¿Qué papel jugó usted en ese proceso? Bueno, Dinamo, la empresa productora, me compra a mí los derechos audiovisuales a perpetuidad y ellos allí ya, digamos, en un convenio conmigo y con Netflix, muy serio, muy hermético, ellos escogieron, digamos, a su gusto los actores, cosa que hicieron maravillosamente bien. Y fueron desarrollando con unos libretistas, con unos guionistas que adaptaron mi obra a esta serie que le dio y le está dando la vuelta al mundo. Yo no conocí mayores detalles porque, por contrato, ellos se cierran en una reserva, digamos, de lo que se está haciendo hasta tanto no salga, digamos, ya al público para evitar, digamos, filtraciones de lo que viene hoy con las redes sociales que se conoce todo al instante. De tal suerte que yo no participé, digamos, en esa parte, sabía que era así por contrato y, naturalmente, que lo que hizo Dinamo con Netflix ya en la etapa de producción y de postproducción fue absolutamente maravilloso porque los resultados están a la vista. Alfredo, ¿cómo fue su inicio en el periodismo y la literatura? Tenemos entendido que para hacerlo dejó a un lado dos carreras universitarias y, además, intentó meterse en el cuento del fútbol. De hecho, inició esta linda profesión como reportero y cronista deportivo, ¿no? Efectivamente, yo inicio en el periodismo deportivo aquí en la ciudad de Bogotá. Yo había vivido hasta mis 18 y 19 años en la ciudad de Bucaramanga y empiezo a venirme hacia la ciudad de Bogotá. Aquí he estudiado periodismo. Claro, había hecho un par de carreras en Bucaramanga, electrificación y telefonía rural, y, posteriormente, un semestre de contadoría en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Cuando ya en Bogotá descubro mi verdadera pasión, hago periodismo en Impao, una escuela muy famosa de periodistas en Colombia, y, posteriormente, profesionalizo mi carrera en la Universidad de Los Libertadores, que es de la misma casa. Mi carrera se fortaleció muchísimo. Cuando yo voy a la ciudad de Barranca Bermeja a ser corresponsal de guerra, allí vivo unos 6 o 7 años, o sea, regreso a mi tierra, no propiamente a Bucaramanga, sino a Barranca Bermeja, luego salgo exiliado hacia Argentina, y cuando regreso de Argentina, comienzo a escribir en el año 2007 todos los libros que hoy, pues, están siendo apetecidos por las grandes plataformas para hacer series y todo lo que está de moda hoy con Netflix, particularmente Amazon, Disney, de tal suerte que mis historias, mis libros, que son nueve, hoy han cobrado muchísima vigencia, en el país y en el exterior. El periodismo antiguo versus periodismo actual, ¿hay marcada diferencia? ¿Cómo ve el periodismo de hoy? ¿Acaso nos estamos alejando de los géneros de la reportería? ¿Queremos ser más protagónicos que los mismos generadores de la noticia? Es una paradoja. Antes había muchísimo periodista empírico, y otros profesionales no del periodismo que hacían periodismo. Era un periodismo más riguroso, había más ética. Hoy el periodismo, sobre todo en Colombia, en su mayoría, es decepcionante. La verdad es que se dejó de hacer reportería, se dejó de ir a los sitios de la noticia. Hoy los periodistas no quieren salir de su casa, todos lo esperan recibirlo a través del computador y del teléfono celular, y eso no es nada bueno. Estas cosas que digamos hoy, y perdóname que me ponga de ejemplo, lo que he conseguido y lo he conseguido porque yo soy un reportero. Voy al sitio de la noticia, me muevo, busco la información, busco las fuentes, contrasto las fuentes. Y el periodismo de hoy es un periodismo que está al servicio de los poderosos en toda la nación. No voy a particularizar ciudades ni municipios, empezando desde Bogotá, en todo el país, esto es una costumbre que le hace muchísimo daño a la sociedad colombiana porque nosotros los periodistas somos unos veedores ciudadanos y no estamos cumpliendo, en la mayoría de los casos, y salvo contadísimas y valiosísimas excepciones, lo que debemos hacer frente a nuestras audiencias. Aunque debe ser triste recordarlo, usted tuvo problemas de vicio. ¿Cómo se inició? Pero lo más importante, ¿cómo hizo para superarlo? Efectivamente, siendo yo muy joven, en el año de 1976, hago cuarto de bachillerato en el Instituto Tecnológico Santandereano Damas o Zapata. En ese diciembre, yo pierdo cuarto de bachillerato, pierdo una materia de trigonometría y pierdo el año. En ese diciembre, vivíamos en el barrio de Terrazas y en medio, digamos, de mi decepción, el sacristán de la iglesia del barrio de Terrazas me invita a fumar marihuana y desde ahí, desde ese día que ese sacristán me invitó, iniciaron siete años terribles para mi vida donde no dejé de consumir droga durante dos días seguidos. Fueron años difíciles, no solamente para mí, sino para mi familia. Por fortuna, pude salir de esto a los siete años, también en la misma ciudad de Bucaramanga, cuando tenía 23 años, cuando un amigo me habla de Dios. Me fui acercando, digamos, y hoy soy un hombre cristiano junto a mi esposa y mis familias y pude superar, vuelvo y repito, gracias a Dios, este flagelo que entristeció bastante, no solamente en mi vida, sino la de la familia y la de los amigos, mis familiares, porque mi familia en Bucaramanga es muy grande. Además del orgullo que se siente, el libro y su paso al cine, ¿le han repercutido en la parte económica? Sí, a mí en la parte económica yo hice un arreglo muy importante con Netflix para los derechos de autor. Hoy, claro, estoy de fiesta, estoy muy contento, estamos con mi familia muy contentos porque me han llamado del exterior distintas plataformas, programadoras, productores, quieren mis libros, quieren mis historias, saben que Alfredo Serrano es una fábrica de historias y, bueno, estoy en un momento de mi vida muy importante porque estoy cerrando negocios bastante importantes y muy bien pagos, por cierto. Sabemos que otras ocho obras figuran en el inventario de Alfredo Serrano como escritor. ¿Cuál tiene de especial recordación para usted? Bueno, todos los libros son como los hijos. El primer libro que hago, La Batalla Final de Carlos Castaño, es un libro apasionante porque narro los últimos años de vida de Carlos Castaño, el gran jefe paramilitar de ultraderecha en Colombia y, naturalmente, todo lo que significó y significa hoy el paramilitarismo en Colombia. Posteriormente escribo el libro, Las Repagos, que ya todo el mundo conoció, digamos, un libro que traspasó fronteras, escandaloso, donde incluso tuve unas demandas de las cuales salí absolutamente bien porque sabía que la fuente era fidedigna y que las historias eran reales. Luego escribo este libro, Así Robo el Banco, que es la historia del Banco de la República de Valledupar, que ya todos conocen, triunfa en el mundo con la serie El Robo del Siglo. Luego escribo un libro muy importante para mi vida que se llama Paracos. Es toda la negociación de los jefes paramilitares con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y cuento detalles que no se conocían en Colombia hasta ese momento, que se efectuaron en Santa Fe de Ralito. Mi quinto libro se llama La Multinacional del Crimen, la tenebrosa oficina de Envigado, un libro que, por cierto, me han pedido las grandes plataformas porque quieren hacer esa saga, digamos, de lo que significa la oficina de Envigado. Mi sexto libro, Las Siete Vidas de la Gata, la historia de Nilce López, es un libro muy importante porque cuenta, digamos, toda esa historia de la señora Nilce López y cómo, digamos, hoy está presa y todo lo que pasó con sus hijos, con su riqueza, con su fortuna, con los nexos que tuvo con diferentes estamentos, digamos, de la sociedad y no solamente de la sociedad, sino del bajo mundo en Colombia. Mi otro libro se llama El Patriarca de las Esmeraldas, la historia del señor Víctor Manuel Quintero Morales, el verdadero dueño de las minas de Esmeraldas de Colombia, el que le da trabajo a Víctor Carranza, el zar de las Esmeraldas, que lo saca corriendo de Colombia en dos ocasiones hacia el exilio, tenía que salvar la vida y la de sus hijos es Víctor Manuel Quintero Morales. Tengo un libro inédito que se llama Gidis la Elegida, que es la historia de Gidis, cómo me contacta para que yo empiece a escribir su libro y luego viene todo el escándalo de la Gidis política, que termina llevando presos a ministros y a altos funcionarios del despacho del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y el noveno libro que estoy terminando se llama Piscina de Alacranes, así nos robamos a Bogotá. Julio Gómez, el cerebro de los contratistas, me cuenta paso a paso cómo se robaron las arcas de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que tiene presos entre otros a los hermanos paisanos nuestros de Bucaramanga, Samuel, exalcalde de Bogotá e Iván Moreno Rojas, exsenador de la República de Colombia. ¿Qué otros proyectos tiene en marcha? Bueno, muchísimos. Yo soy una fábrica de historias, tengo más de 16 historias, digamos, de esta categoría que estoy desarrollando ya con mi equipo, donde, por cierto, mi hija menor, Fanny Alejandra, está trabajando y tenemos una libretista en Miami y tenemos un equipo aquí en Bogotá que estamos desarrollando las historias, construyendo, digamos, para vender en las grandes plataformas. ¿Espera que el robo del siglo, Alfredo, llegue con éxito a los grandes festivales de cine? Seguramente esta serie va a estar en los grandes escenarios y por qué no pensar en premios internacionales a los actores colombianos que la sacaron del estadio, como se dice popularmente. Este, vuelvo a repetir, es un éxito de la industria audiovisual colombiana y yo no sé si sea el mayor éxito hasta ahora alcanzado por esta, digamos, pujante industria audiovisual en Colombia. Todos estamos de fiesta y naturalmente que esas actuaciones de Parra, de Benjumea, de Cristian Tapan, que merecen, pues, la atención de los grandes conocedores del mundo del celuloide, que seguramente pueden venir y sería maravilloso que vinieran premios de esa categoría y que recorrerá los grandes festivales del mundo audiovisual. A propósito, la organización Prensa Libre, que hace parte de Oro Noticias, ha realizado 11 ediciones del Festival Internacional de Cine de Santander. Este año, por la pandemia, será virtual y desde ya su nombre está en la carpeta de invitados centrales para poder ampliar esa brillante y exitosa carrera aquí, con todos sus paisanos y, por supuesto, con todos los colombianos. Bueno, yo agradezco muchísimo la invitación de la que he sido objeto para participar en este importantísimo festival. Por supuesto que iré agradecido todo lo que tenga que ver con Bucaramanga, mi tierra, con mi gente, con mis colegas, con mis amigos. Estaré dispuesto y muy atento a responder a estas invitaciones y, naturalmente, uno de mis grandes objetivos y el de mi equipo es transmitirle a nuevas generaciones cómo se pueden escribir los libros, cómo se llegan a escribir los libros, cuál es el camino para llegar a estas grandes plataformas, porque esta es una industria muy pujante que no va a parar y es una industria muy bien paga y una línea de trabajo muy novedosa para tanto talento que tenemos en Colombia. Gracias, Alfredo. Orgullo santandereano, testimonio de la grandeza de nuestra raza y de nuestro periodismo por aceptar esta invitación y que ojalá podamos disfrutar otras obras y series como estas que lo han llevado a la cima de la fama mundial. No, a usted, Carlos Julio, muchas gracias a todo su equipo allí, a todo el equipo de producción por permitirme llegar a los hogares de mi tierra, a mi amada Bucaramanga, a los santandereanos en este importantísimo programa. Yo te agradezco mucho, no sabes el cariño que siento de haber podido estar con ustedes esta noche y un saludo muy cordial para todos mis amigos en Bucaramanga y naturalmente para mis familiares. Felicitaciones, Alfredo. Definitivamente un orgullo santandreano. Después de la pausa estará Fernando Gómez con Felipe Sarrut y toda la información deportiva.